Yo no estoy aquí, pa' ver si puedo Porque puedo, estoy aquí Dices no y no tengo miedo Dices vete y yo me quedo Hasta que digas que sí Dicen que hablas mal de mí Pero no hablaste conmigo Yo que ni te conocí Solo al verte decidí Que voy a vivir contigo Ya te vienes en flash En tus fotos de Instagram Conqueteándole a un espejo Yo te voy a recordar Que la que buscan su verdad Termina con un pendejo Aprovechame de mí Su truito para ti Ahí te veo esta cartita Que vuelquita el cero va Solo le pido una cita Usted no estaba señorita No te vienes en flash No te vienes en flash En tus fotos de Instagram Conqueteándole a un espejo Yo te voy a recordar Que la que busca un superman Termina con un pendejo Aprovechame de mí Aprovechame de mí